Hola, soy Paola Rueda López y te doy la bienvenida a Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Nuestra temática del día no podía ser mejor y es esa relación con el dinero. Eso de que el dinero es malo, vaya a la vez en las manos, vamos a tener que replantearlo porque hoy vamos a hablar de esa autonomía económica de las mujeres, porque es importante el dinero, esa energía, lo que significa, pero también de las finanzas y cómo no sólo conseguirlo, sino retenerlo e invertirlo. Quédate con nosotros, salimos a las calles a averiguar qué piensan las mujeres de su relación con las finanzas. El porcentaje alto nos va bien con el dinero, somos mejores administradoras que los hombres, pues no todos, todo es muy relativo, pero creo que sí nos va mejor a nosotras. Actualmente somos muy emprendedoras y luchadoras para sacar este país adelante en todo el sentido de la palabra. Bueno, yo soy una persona muy ahorrativa, o sea, no, me gusta derrochar el dinero, lo esencial. Bien, me considero buena administradora. No he sentido ningún tipo de discriminación por ser mujer dentro de mi carrera, más sin embargo, todavía hay ciertos estereotipos que le dan mayor facilidad para el empleo a los hombres. Un tema maravilloso y con una espectacular invitada, y es que estoy con Malena Avalodiosa, una mujer que es coach de negocios y que acompaña a otras mujeres y hombres a ser mucho más exitosos. Pues, Malena, bienvenida, qué rico tenerte aquí en Mucho Más Que Rosa. Pao, mil gracias, un honor para mí poderte acompañar y desarrollar un tema tan importante que tantas mujeres nos conmueve y que también a veces nos preocupa, y son las finanzas y la relación con el dinero. Así es que hoy con Malena vamos a dejar de preocuparnos, nos vamos a ocupar, porque vamos a reconciliarnos con esa relación con el dinero. ¿Cómo podemos comenzar? Pues, pensemos en el dinero como si fuera una persona. ¿Qué sucede, Pao, si tú tienes una persona cerca y la tratas mal? ¿Hablas con disgusto acerca de esta persona o dices que no la necesitas o que no te funciona? ¿Qué crees que haría esa persona contigo? Se enoja, se siente que no la quiero, se aleja. Exactamente lo que sucede con el dinero. Si tú piensas que el dinero es malo, que no lo necesitas, o que el dinero cuando tú lo obtienes te hace una mala persona, pues, en definitiva, el dinero no quiere estar contigo. Malena, esa relación también de ese dinero como esa creencia en la que comenzábamos el programa diciendo, es que nos teníamos que lavar las manos, vaya rápido, quítese eso que es que el dinero es sucio. Perfectamente, es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? El dinero no quiere estar contigo. Y vámonos al lado contrario. Cuando tú lo idolatras o lo hablas con cierta necesidad, te necesito, ¿qué sucede si una persona estuviera a tus pies rogando por ti? ¿Tú qué harías? Yo creo que no sería como tan amorosa porque es una necesidad. Realmente no hay una relación ahí de disfrute. Entonces, sucede lo mismo, el dinero no va a estar. ¿Y qué tal si trasladamos estos dos conceptos a un te prefiero? Te prefiero, te elijo, quiero estar contigo. Y la vida contigo puede seguir, pero me gusta estar contigo. Hay una frase muy interesante que dice que el dinero no lo es todo, pero sí es todo lo demás. Y hasta para ser más espirituales y mejores personas necesitamos el dinero. Hablemos de esa energía, lo que significa el dinero como energía en nuestras vidas y por qué es importante abrir la puerta. Y es que, de alguna manera, algunos mensajes, tanto de la religión como de nuestra crianza, nos llevaron a entender que es que pasar por el ojo de una aguja como un camello, que es que un rico no pasa por ahí. ¿Qué es lo que pasa y por qué esa energía, esa representación del dinero en nuestra vida? Pero yo creo que eso es de pronto como algo equivocado que nos han dicho desde muy pequeños y viene mucho, como lo dices, desde la crianza, pero en definitiva el dinero es algo saludable. O sea, pienso que Dios es abundancia y Él siempre va a querer nuestro bienestar y el bienestar está representado en ese símbolo energético que es el dinero con el que hacemos intercambios, pero sobre todo podemos ser mejores personas. ¿Cómo sentir que ese dinero realmente es bueno para mí, que es importante para mí? ¿Cómo comienzo a mejorar esa relación con el dinero? Lo ponemos como una persona, excelente herramienta. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, digamos que aquí hay cuatro fases muy importantes para entender cómo es el tema del dinero y cómo funciona como energía. Y hablemos de esa primera fase que es la obtención. ¿Qué tan bueno eres tú para obtener el dinero? ¿Tienes la capacidad de ver oportunidad en conseguirlo? Porque dicen por ahí que el dinero es un río y que no es sino que tú tomes la mano y que lo recojas. Pero esa primera fase que es la obtención, digamos que es determinante. ¿Tienes talentos para poderlo obtener a través de ellos? El dinero está ahí. Lo importante es saber qué es lo que tengo para poder atraerlo a mi vida. ¿Cuál es ese talento que pongo a disposición? Porque es un intercambio de energías. Así es. Te quiero contar un ejemplo desde muy pequeña. De hecho, mi mamá siempre decoró tortas. Entonces utilizaba un ingrediente que era el goulash, que lo preparaba con azúcar y agua. Y vi ahí, por ejemplo, en mi caso personal, una oportunidad de hacer dinero. Ella me hacía las bolitas con color de ese azúcar y lo que hacía yo pues era llevarlo al colegio. Y ahí empezó, por ejemplo, mi primera parte de obtención del dinero. O sea, siempre tuve una buena relación con él y lo vi como un aliado, más que como un enemigo. Y en este momento nos están viendo algunas mamás. Malena también tiene un niño pequeño, de la edad de mi hijo, de ocho años. ¿Y qué enseñarles a estos niños, niñas, para que aprendan de esa relación que realmente es buena y es importante tenerla en cuenta? Pues lo primero, que vean el dinero como un vehículo para poder obtener sus logros. O sea, mi hijo es un soñador, le encanta el fútbol, pero también quiere cambiar el mundo. Luis Andrés siempre quiere ayudar a todas las personas, pero para eso necesita tener dinero. Porque para poder entregar libros a comunidades, para poder llevar recursos a hospitales, necesitamos del dinero. Entonces, qué bueno que el dinero lo veamos, es como ese amigo, ese aliado estratégico que preferimos en nuestras vidas. Salimos a la calle y esto nos dijeron referente a las finanzas, preguntas, dudas de nuestra cámara allá en la ciudad. No sé, tips de pronto para saber manejar ese dinero y para poder de pronto las personas, porque tengo personas muy cercanas a mí, que de pronto tienen muchas deudas y que los ingresos son mucho menores. Entonces, cómo optimizar de pronto ese pequeño recurso para poder abarcar, así sea de a poquito, paso a paso, el saldar esas deudas. Las invito a que pensemos en ese lenguaje que he estado utilizando, saldar las deudas. Ahí también hay algo bien interesante, no solamente del lenguaje, sino desde que ya conseguiste el dinero, qué es lo que pasa después, Malena. Claro, y ahí es la lingüística, juega un papel muy importante en cómo nosotros tenemos esa relación con el dinero. Y vamos a la segunda fase, que es la retención del dinero. No sé si te ha pasado, te han contado de personas que obtienen el dinero fácilmente, pero que se va entre sus dedos como el agua. No tienen la capacidad de tenerlo, entonces les sale una deuda, les sale un compromiso, se daña su nevera en la casa, la lavadora. Y ese dinero que obtuvieron lo tienen que destinar para un pago, pero es un tema que viene de sus creencias limitantes, donde no quieren tener el dinero porque piensan que es malo. Entonces, inmediatamente su inconsciente hace que se deshagan del dinero. Entonces, no es solo saberlo obtener, sino saberlo retener. Ese es el segundo paso para que anoten. Tercero. Así es. El tercero es la administración. Si ya bien lo retienes, entonces tienes la capacidad con esa retención del dinero de poderlo administrar. Quiere decir, no solamente lo guarde debajo del colchón o en un banco, donde quiera. ¿Qué hace con él? Ya nos iríamos a la cuarta etapa, que es la inversión. Y la inversión es donde tú con ese dinero lo puedes multiplicar y hay muchos mecanismos para poder hacer inversiones. Malena, como coach has estado, digamos, accediendo a diferentes contenidos, entre ellos el de Robert Kiyosaki, digamos, lo padre rico, padre pobre, que nos hace pensar en qué es eso que pasa en nuestra vida en relación con el dinero y por qué es importante darnos cuenta de esa relación, de lo que aprendemos de nuestros padres y de nuestro entorno, mamá, papá, de lo que viven con el dinero. Pues hay muchos aprendizajes. Yo les quisiera dejar una herramienta y un recurso para que lo implementen en sus casas. Entonces vamos a tomar una hoja en blanco, vamos a hacerle una carta al dinero para que tengamos un proceso de reconciliación con él. Lo primero es que nos vamos a disculpar por ese maltrato o por ese exceso de amor que le hemos dado, porque recuerda que no lo podemos idolatrar. Luego hagámosle un pedido, porque si bien el dinero es una herramienta, ¿cómo nos puede ayudar a tener una mejor vida? Ese carro que quieres, la casa, ayudar a tus padres, tener una mensualidad. O sea, ¿qué es lo que necesitas? Y finalmente, sella esa especie de contrato con algo que represente ese gran compromiso. ¿Qué vas a hacer para que ese dinero se quede contigo? En mi caso personal, yo les quiero compartir que ya estoy terminando mi libro, Pao, pues para que lo tengas. Y un capítulo va a estar con el dinero, donde vamos a hablar bien de él, donde voy a edificar lo que significa el dinero y su relación con nosotras las mujeres. Y de esa manera, ese es mi compromiso. O sea, yo también te doy, pero yo quiero que tú te quedes conmigo para poder tener una vida muchísimo mejor. Ella es Malena Ávalo Diosa, Diosa, ese es el apellido de su mamá. Muy buena herencia tiene por ahí, ¿no? Y en ese sentido, la invitación es a que revisen la relación con el dinero. Recuerda los ejercicios y las herramientas que nos deja Male. Esa posibilidad de verlo como una persona, cómo te relacionas. Segundo, la carta. Tercero, no solamente es obtenerlo, sino retenerlo. Sobre todo, saberlo administrar e invertir. Esto es mucho más que Rosa. Gracias, Male. Gracias. Ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Estoy aquí para recordarte el poder que tienes como mujer y mostrarte la posibilidad que tienes de darte cuenta que el dinero y el recurso económico lo tienes en tus manos. Fíjate cuáles son los patrones mentales que has venido teniendo a lo largo de tu historia. Observate si es la necesidad de dinero lo que hoy te tiene así, anclada o limitada. Si tú le dices al universo o a Dios o a la vida, como tú lo llamas, tengo necesidades, vas a seguir teniendo necesidades. Enfócate en tu lenguaje en decirte, soy una mujer próspera, amorosa y sabia. Fíjate en este ejercicio, vas a tocar tus dos manos aplaudiendo, listo. Aplaudes y vas a llevar tu mano derecha a la nariz y la cruzas a la oreja derecha. Otra vez aplaudes tu mano izquierda a la nariz y tu mano derecha a la oreja izquierda. Y lo haces de forma repetitiva y más rápido. Y te vas a dar cuenta que en muchas oportunidades se te pierde la nariz. ¿Por qué se te pierde la nariz? Porque estás acostumbrada a hacer lo mismo, a decirte lo mismo. Soy un fracaso y si tú todos los días te dicen lo mismo, eso eres. Una de las herramientas para convertirse en una mujer próspera, exitosa y millonaria es creerse que es. Con todo mi corazón te invito a que te reformes, cambies tus hábitos y empieces de nuevo a comenzar tu vida en una forma distinta y de una manera estructural. Tu riqueza depende de ti y depende de la relación con tu madre. Ámate, reconocete y reconocela a ella. Un abrazo desde mi alma y gracias por ser esa mujer que ya no se dice que le falta, sino que está recibiendo, que está teniendo y que le está llegando. Bendiciones. Llega y se multiplica, es abundancia completa para tu vida. Y continúo con Ana Isabel, de verdad que para mí es un placer tenerla acá porque ella ha venido haciendo una carrera maravillosa y ahora acompaña a las mujeres en ese entendimiento de esa libertad financiera, de esa autonomía económica ligada al empoderamiento. Pues bienvenida, qué rico Anita, tenerte acá. Ay, Pau, gracias. Qué invitación tan deliciosa y vamos a hablar de un tema que ya has recorrido a título personal. Arránquenos contando, Ana, de esa maravillosa relación que debemos tener las mujeres cuando hablamos de nuestra libertad financiera. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pau, tiene mucho que ver, incluso si nos remitimos a la historia. Cuando tú hablas con muchas mujeres, dices, somos muy buenas administradoras. Y yo creo que uno podría generalizar y decir, es cierto, pero somos buenas inversoras, somos buenas ahorradoras. Es decir, tenemos la conciencia completa del ciclo del dinero. Pero si nosotras estamos cambiando, si hemos hecho tanto por un movimiento, digamos, feminista y femenino en términos de derechos, de autonomía, de empoderamiento, no vamos a terminar ese empoderamiento si no somos capaces de gerenciar nuestras propias finanzas. Porque una cosa es que tú tengas, por ejemplo, una relación de pareja, pero otra cosa es que dependas de tu pareja para que tu vida esté completa. Y desde ahí, pues mi llamado y la invitación también es a un tema de empoderamiento femenino, desde el entendimiento de mi ciclo financiero y desde cómo gerenciarlo adecuadamente. ¿Cómo entender entonces esa posibilidad que tengo en mis manos, que depende de mí, que no es del entorno y que no es de la oportunidad que tengo hoy, sino que yo construyo mi propia realidad? Sí, así es. Y está muy condicionada por el entorno en el que naciste y lo que aprendiste directa o indirectamente, por cómo te fuiste criando y esos conceptos también sobre el dinero, pero viene dado también por tus características de personalidad. Las mujeres que, digamos, son más proactivas, las mujeres que son más arriesgadas, las mujeres que son más determinadas, son aquellas que generan más rápido una conciencia sobre su gerencia financiera. Entonces, el cómo hacerlo, digamos que siempre el primer paso sería la decisión de querer hacerlo. Hay muchas mujeres con las que tú hablas y dices, ay, no, no, yo no sé de eso y no quiero aprender. A mí que me lo administren o yo me quedé así. Pero si yo tomo la decisión de empoderarme y decir, voy a tomar las riendas de mi vida y entre eso voy a aprender a gerenciar el dinero, ya estoy dando ese primer paso. Es la decisión. Definitivamente hay mujeres que disfrutan, como lo dicen muchas de ellas, y es que mi marido me mantenga. Pero quienes toman la decisión de que el marido no las mantenga, ¿cuáles son esos pasos, Ana, para que realmente esas finanzas sean saludables? Porque ahí ya es un tema de gana a gana, de mi conciencia con el entorno, de cómo el dinero, en el caso de la mujer, no solamente la beneficia a ella, sino que la mujer inmediatamente piensa en su núcleo familiar. Sí, me voy a quedar primero con algo que dijiste muy valioso, Pau, y es que hay mujeres que deciden que sus maridos las mantengan y qué rico. Sin embargo, tenemos que estar siempre conectados con un principio de realidad y es la vida se va en un segundo. Y si le pasa algo a tu marido que es el que te mantiene, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Yo te lo digo porque en mi caso personal ese despertar financiero inició cuando falleció mi papá estando muy joven y nosotros sentimos que se nos movió el piso del hogar y que entonces, ¿cómo íbamos a generar dinero y de qué íbamos a vivir? Entonces, siempre entender que no tenemos la vida comprada y que aquellos que nos ayudan con ese gerenciamiento financiero en algún momento pueden no estar y ¿qué pasará con mi vida en ese momento? Tocaste un tema maravilloso y tuve el placer de conocer a una mujer inspiradora que es Susanita. Y Susanita nos dice, realmente tenemos que entender que en ese momento ella estaba casada y pensaba que era para toda la vida. Pero cuando el marido le dice me voy y ella se queda con cuatro niños muy pequeñitos, dice de qué voy a vivir. Entonces, quizás esos momentos de realidad tan duros en un principio nos empujen, sean esa posibilidad para darnos cuenta y tomar vuelo y entender que el tema de finanzas sí es un tema, no solamente de hombres sino de mujeres. Ana, para finalizar, esos tips o herramientas que puedes compartirnos para que avancemos, pero sobre todo más rápidamente. Mira, están muy centrados en qué estoy fallando, porque lo veíamos ahora, digamos, como con las cuatro fases de ese ciclo financiero. Entonces, primero, ¿en qué estoy fallando? Para que tomen nota. Sé generar ingresos, sí o no. Entonces, ahí hay un condicionante mental supremamente fuerte que es mi única manera de generar ingresos es siendo empleado. Pero si yo soy una mujer, si tengo talentos y entiendo que los puedo monetizar, desde ahí yo me puedo volver una buena generadora de ingresos. Ampliemos un poco ese, el tener otras fuentes de ingresos. Total, porque incluso en eso consiste la libertad financiera, que es cuando tú ya tienes diversas fuentes de ingresos que te permiten vivir bien y en armonía y en bienestar sin depender solamente de lo que tú personalmente generes. Un ejemplo, digamoslo desde tu vida misma, ¿cómo has venido tomando conciencia de eso? Bueno, digamos, yo tengo consultoría. Ese es mi eje principal de generación de ingresos. Sin embargo, en la medida en que aprendí a ahorrar, viene el segundo paso. Digamos que ahorrar siempre es ese segundo paso para empezar a ver qué voy a hacer, pero después viene cómo lo administro y cómo lo invierto. Exacto, entonces todo el mundo dice, no, pues que yo no tengo capacidad de ahorro. Todos tenemos capacidad de ahorro. Todas las mujeres tenemos capacidad de ahorro. Si tú aprendes, por ejemplo, a ir a mercar el día del descuento, si tú aprendes a que estás pagando una membresía pero no la estás utilizando, si aprendes que de pronto se te fue la mano comprando con tarjeta de crédito, siempre hay una capacidad de ahorro, así sean, cinco mil pesos. Les doy mi consejo, así suave, facilito. Desde el día en que yo empecé a hacer un cuadro de Excel con lo que entra y con lo que sale, pero poniendo de verdad lo que sale, dándome cuenta y dije, ¿cómo? Estoy gastando esto. Ahí en ese momento toma uno determinaciones y se enfoca. Esos eran los temas, entonces, herramientas, presupuesto anual. Sé hacer mi presupuesto anual, mis ingresos, mis egresos, qué capacidad de ahorro tengo. Esa es una primera herramienta. Una segunda herramienta, que el ahorro sea lo primero que yo saque cuando recibo mis ingresos, porque siempre lo dejamos para el final. Entonces, el ahorro queda acondicionado a si me quedó. No, determino qué capacidad de ahorro tengo y eso es sagrado lo primero que hago. Tercero, ahorritos por sobres, porque entonces yo tengo un ahorrito y ese ahorrito es para todo, pero entonces resulta que con la primera situación me gasté ese ahorro y si de pronto lo estaba pensando utilizar para otras cosas, todo se fue. Entonces, si voy a ahorrar 5 mil pesos, ahorro mil para formación, 2 mil para un viajecito que me quiero dar y 3 mil para otra cosa. Ya sé que si me voy a dar un viaje, yo no me puedo gastar los 5 mil, me gasto los 2 mil que tengo para viajes. Los bancos ya tienen en las mismas cuentas algo que se llama los bolsillos. Los bolsillos. Y puedes ir teniendo ahí esos ahorros. Y si no, están los bolsillos de los colchones de la casa, aquí todo sirve. Y si no, los sobres, todo sirve. Los marranitos de las alcancías temáticos, todo sirve. Entonces, ahorrar por conceptos, que también te ayuda mucho. Desde ahí también acercarte a personas que sepan del tema, porque si yo no invierto en mí, tampoco voy a saber invertir mis finanzas. Entonces, ¿cómo aprendo de esas personas que sí saben invertir? Porque ya este es el último paso y es, tuve capacidad de ahorro, ahora ¿cómo lo invierto? ¿En qué lo invierto? Hay variedad de opciones como uno no se imagina. Están las acciones, están las fidecuentas, están los fondos de pensiones con ahorritos privados. Puebles, apartamentos, casas. Absolutamente, están las bodegas, están los dólares o el dinero en otras monedas. Alternativas hay muchas, pero no hay una única fórmula, porque todo depende de mi personalidad. ¿Qué nivel de riesgo tengo? Soy conservador, me gusta pensar en que me va a ir bien, entonces arriesgo más. Siempre por eso empieza por cómo soy yo para determinar cómo puedo gerenciar mis finanzas. Y en ese entorno, en ese abanico de posibilidades de generación de ingresos, a ella se le olvidó algo maravilloso. Y es que encontró una pasión. Piensa en cuál es tu pasión. La pasión para ella era la espiritualidad con el deporte juntos y se dedicó a hacer el camino de Santiago. Entonces, y ahí estás generando ingresos. Entonces, ¿qué es eso que te mueve, que te emociona? Que dirías, lo hago gratis, pero que la gente te pagaría por hacerlo. Ahí tienes una fuente de ingresos interesante. Es que finalmente, Pau, ese parece ser el final, pero es el principio. Porque yo hoy soy una convencida de que la relación con el dinero pasa por tener claro mi propósito en la vida. Y mi propósito no es ganar dinero. Mi propósito es cómo le hago bien a la gente, cómo le hago bien al país, cómo le hago bien a la sociedad. Ahora que empiezo a trabajar este tema de libertad financiera para mujeres, mi propósito es ayudar en ese empoderamiento femenino del país, quitarnos el victimismo de la cabeza y demostrar que en esa libertad financiera tenemos unas herramientas adicionales para seguir siendo mujeres empoderadas y exitosas. Ella es Ana Isabel Martínez Molina y nos estuvo acompañando aquí en Mucho Más Que Rosa para que entendamos que el dinero es fundamental para las mujeres. Hay que amarlo, acogerlo, no es sucio. Ayuda a que nuestra vida sea mucho mejor, más próspera y te va a ayudar en todos esos pensamientos sociales y maravillosos que harán el mundo mucho mejor. Muchas gracias. Pau, muchas gracias y a todas mucho ánimo. Sí se puede, todas somos capaces de gerenciar nuestras finanzas. Esto es Mucho Más Que Rosa, ya regresamos. Estás viendo Mucho Más Que Rosa Afirmaciones para mejorar la relación con el dinero Atraigo dinero como un imán Soy financieramente independiente y feliz El dinero entra en mi vida fácil y rápidamente, estoy agradecida por la riqueza financiera que poseo, doy la bienvenida al dinero y a las nuevas oportunidades en mi vida. Tengo suficiente dinero para las cosas que son importantes para mí, el dinero fluye hacia mí y lo acepto abiertamente. Estoy agradecida y feliz por todo lo que tengo. El dinero es mi mejor amigo y amiga, soy rica y exitosa. Esto es maravilloso cuando sientes esa abundancia en tu vida y te das la posibilidad, la oportunidad de recibirlo, de entender que es mágico y maravilloso, que existe la ley de la atracción. Que si de verdad crees que lo puedes lograr, vas a alcanzarlo, pero con acciones concretas. Así es que te doy un recurso final. Y es que cuando mires esa línea de tiempo, entiendas dónde estás hoy, dónde quieres llegar. Y en ese momento te devuelves y piensas en las acciones que tienes que hacer hoy para conseguir ese futuro maravilloso. Soy Paola Rueda López y este es Mucho Más que Rosa, un programa para ti, una mujer real, con múltiples retos y oportunidades. Una mujer en sintonía en su relación con el dinero, una mujer que fluye y que es abundante. Así es que te esperamos de lunes a viernes siempre, 10 de la mañana, 3 de la tarde. Dos oportunidades para que estemos juntas. Cuéntale a familiares, amigas, vecinas, compañeras de trabajo que este programa existe, que fue creado en Telemedellín para ayudarte a ser una mejor persona. Así es que escríbenos, queremos que tus temas sean nuestros temas. Mucho Más que Rosa, arroba telemedellín.tv. Que tengas un día muy, muy, muy feliz y abundante. Más que Rosa, arroba telemedellín.